...que todos ustedes están deseando llegar al final y dar rienda a vuestra, a su alegría. Por cierto, tengan ustedes cuidados, no vayan a conocer mañana mis actos en las redes sociales que digan eso de perdida, robada, pata de la ley, en tal establecimiento hosteler, tengan cuidado. Constituye para mí, como director de la Escuela de Ingeniería Centrales y como profesor, una enorme satisfacción y todo el orgullo de intervenir en este acto académico en el que honramos a los recién titulados y tituladas en la escuela. No es un acto más, es vuestro acto. Acto que celebramos en una fecha muy poco habitual y además acompañando los cursos. Todo el mundo sabe por qué ha sido así, pero yo lo resumo en dos palabras. Por fin, por fin podemos celebrar estos actos de colaboración. Después del primer estallido de la pandemia, conseguimos recuperarnos y acabar el curso prácticamente formando presencial. En los dos cursos anteriores, se ha titulado en nuestra escuela un total de 806 estudiantes, 550 en estudios de grado y 256 en estudios de maestros. Una amplia representación se encuentra aquí hoy y todos, los presentes y los ausentes, han de recibir por parte de la Universidad de la Escuela el reconocimiento y la felicitación por tal hecho. Creo que puedo afirmar que hemos cumplido el objetivo, aunque las condiciones de contorno no hayan sido las adecuadas. Sin lugar a dudas, nadie de los aquí presentes se imaginó que además de tener que ir en un edificio a otro, por lo que no hayan sido las adecuadas, acabaríamos recibiendo clase en casa y a zapadillas. Todos se nos han perdido a usar herramientas para la mayoría desconocidas como Jueves o Sintalismo, que les puede matar, pero que gracias al esfuerzo y la responsabilidad de todos, nos han permitido llegar a este momento. Gracias, por su abogado y sobre todo por su bestemabilidad. Felicitaciones además a todos aquellos que han contribuido a este éxito, en particular a los profesores.